Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de entrega de la medalla Fernando Alba y Premio Técnicos Académicos Edición 2022. Agradecemos la presencia de los comités evaluadores, a nuestros investigadores eméritos, a toda la comunidad del Instituto y, por supuesto, a los galardonados del día de hoy, así como a sus familiares que nos acompañan en esta ceremonia. Esta ceremonia la preside la doctora Cecilia Nogués Garrido, directora del Instituto de Física de la UNAM. El doctor Jesús Arenas Alatorre, secretario académico del Instituto de Física de la UNAM. El doctor Sergio Tomás Velázquez, coordinador académico del Departamento de Física del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Zacatenco. El doctor José Guadalupe Pérez Ramírez, jefe del Departamento de Materia Condensada del Instituto de Física de la UNAM. A continuación, cedo la palabra a la doctora Cecilia Nogués, directora del Instituto de Física. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias a todos con el doctor Tomás Velázquez. Boquín y doctora Arenas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, hoy es un día particular porque la física es una ciencia experimental. Y en este sentido, así nació el Instituto de Física en gran medida. con gente que se preparó para medir rayos cósmicos en ese entonces. Y de entonces para acá pues surgió la idea de crear la propia instrumentación que se realizaba en el instituto. Entonces, la parte experimental, ¿no?, que hoy vamos a celebrar, entregando una medalla aquí al doctor Juan José Alvarado y al premio a técnicos académicos Antonio Morán, representa mucho de lo que es la disciplina de la física. Hacer física no solamente es llegar a modelos, teorías, ¿no?, y eventualmente alguna ley, sino mucho es entender el universo, aislarlo, poderlo medir, poder separar esa parte interesante y poder cambiar condiciones cuando es posible. Los astrónomos no pueden, ¿no?, pero en los laboratorios sí se puede. Y eso es algo que es parte fundamental de hacer física. Y en este país posiblemente es una de las cuestiones más complicadas, porque no se entiende lo delicado, la gran cantidad de recursos que se necesita para hacer física. Son pocos comparados con otros recursos que se utilizan, pero en realidad la gente piensa que es un gasto en lugar de pensar que es una inversión. Y es una inversión porque al final del día el realizar física, el realizar cuestiones, investigar cosas que no se conocen, poderlas medir, pues es lo único que nos va a crear tecnología, ¿no? Nos va a poder realizar innovación y se va a plasmar en tecnología. Así que, bueno, bienvenidos sean todos. Y como les decía, pues hoy entregamos esta medalla, Fernando Alba Andrade, y también el premio a técnicos académicos, que para nosotros son una, tienen un gran valor porque nos ayudan a hacer esa parte técnica de muy alta precisión que se necesita en nuestros laboratorios, en un instituto que tenemos más de 50 laboratorios, y que entonces es súper importante para nosotros reconocer la labor del día a día que nos ayuda a realizar la investigación. Así es que muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. A continuación, haremos la introducción al premio de la medalla Fernando Alba en su edición 2022. La medalla Fernando Alba fue instaurada en 2003 por el Instituto de Física de la UNAM para distinguir las aportaciones notables de científicos nacionales al campo de la física experimental. El galardón se otorga anualmente, y hasta la fecha, se han premiado contribuciones muy diversas en las ciencias físicas, en campos que incluyen la física nuclear, la materia condensada, la ciencia de materiales, la física atómica, la física de fluidos, la materia blanda y la óptica electromagnética, por mencionar algunos. En esta ocasión, en su vigésima edición, se otorga la medalla Fernando Alba al doctor Juan José Alvarado Gil, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Mérida, por su destacado aporte al desarrollo de la física experimental en México. A continuación, el doctor Sergio Tomás Velázquez, coordinador académico del Departamento de Física del CIMBESTAF, dará la semblanza del doctor Alvarado Gil. Muy buenas tardes a todos ustedes, honorables miembros del Presidium, distinguida audiencia. Es para mí un honor estar presente en esta ceremonia, donde se galardona al doctor Juan José Alvarado Gil por su obra. Quiero mencionar que, hacia finales de los años 80, 89, el doctor Alvarado se graduó como doctor, trabajando en tópicos teóricos de física nuclear, pero prácticamente de manera inmediata, decidió cambiar de área, dedicarse a actividades experimentales básicamente, y se incorporó a la construcción de un microscopio electrónico de barrido, ahí mismo en CIMBESTAF. Y hacia 1992, ocurrió lo que para mí fue una parte crucial en su vida académica, que fue iniciar una colaboración con el doctor Elión Vargas, ahí en el CIMBESTAF. Y a partir de ahí, él instauró, junto con el doctor Elión Vargas, el primer grupo que había informado de investigación en espectroscopía fotoacústica y técnicas fototérmicas relacionadas. Desde esos años, el doctor Alvarado exhibió una gran capacidad de formación de recursos humanos y una gran actividad y productiva actividad en la parte de investigación con técnicas fototérmicas relacionadas. Hacia 1997, él siguió en CIMBESTAF, pero cambió su sede, se fue a trabajar a la Unidad Mérida, y su actividad, su obra despegó aún más, instalando no solamente las técnicas fototérmicas convencionales, como la espectroscopía fotoacústica, sino llegó a instalar diferentes arreglos experimentales, como son la espectroscopía fotofiroeléctrica, espectroscopía piezoeléctrica, radiometría infrarroja, termografía, regía transciente, lente térmica, así como también ha desarrollado los arreglos experimentales de técnicas más convencionales, como espectroscopía Raman, espectrófotometría UV-BIS, y fotoluminescencia. Esto básicamente le ha permitido abordar el estudio de diferentes sistemas físicos, básicamente a través del estudio de la interacción radiación-materia, y el corazón propiamente inicia con la excitación de estos materiales con alguna onda electromagnética, y la posterior medición de los procesos de desexcitación no radiativos. Esto pues le ha permitido estudiar sistemas muy diferentes, materiales biológicos, semiconductores, ferroeléctricos, etcétera, etcétera. En el lado de los materiales que exhiben una transición de fase, este tipo de técnicas fototérmicas son especialmente útiles porque permiten seguir justamente este tipo de cambios, y más aún si son reversibles, se pueden monitorear con todas estas metodologías. Entonces, en la parte de formación de recursos humanos, ha tenido un desempeño por demás sobresaliente. Al momento cuenta con 33 estudiantes de doctorado graduados, 32 de maestría, y alrededor de 20 estudiantes de licenciatura. Su misma actividad ha permitido que establezca colaboraciones en muchas partes del mundo, particularmente en Bélgica, en Italia, en Canadá, recientemente en Hong Kong, y ha tenido varios alumnos de Latinoamérica, particularmente de Colombia, de Perú, y bueno, particularmente de México. ¿Sí? Esto también se ha reflejado en que varios de sus estudiantes han sido galardonados con premios por la realización de sus tesis doctorales. Alrededor de nueve de sus estudiantes doctorales han recibido diversos premios, tanto a nivel estatal en Yucatán, como a nivel nacional. Y bueno, también ha tenido una gran actividad en el desarrollo institucional, particularmente estableciendo laboratorios nacionales, allá en la Unidad Mérida, el Simbestab, el llamado Laboratorio Nacional de Bio y Nanomateriales, así como el Laboratorio Institucional de Energía Termosolar. En cuanto a proyectos, pues también ha tenido un gran aporte, ha sido beneficiado con una gran cantidad de proyectos aprobados ya individuales, ya de grupo, ya de infraestructura, mismo que han servido para establecer estos laboratorios. y bueno, su misma actividad ha permitido que sea también una persona muy reconocida en el área y por ello se le ha permitido organizar la conferencia internacional de fenómenos fototérmicos y fotoacústica, que es el evento más importante a nivel mundial en esta área. Él fue chair de este evento en 2011, si bien recuerdo. Y justamente de manera reciente fue invitado por una revista bastante prestigiosa, Journal of Applied Physics, para escribir una perspectiva sobre unos trabajos muy innovadores que ha estado desempeñando recientemente que versan sobre la percolación eléctrica y térmica en materiales compuestos. también pues ha sido invitado a dar varias pláticas plenarias alrededor del mundo y también ha tenido varias participaciones si no como chairman pero sí participando activamente en diferentes congresos en el mundo. Esto es para mí un honor Juan José estar aquí presente describir esta muy breve semblanza de tu obra y te envío una calorosa felicitación. Muchas gracias. A continuación la doctora Cecilia Nogués realizará la entrega de la medalla Fernando Alba al doctor Juan José Alvarado Gil. Gracias. Gracias. Lo que va por su discurso les doy la palabra al doctor Tomás Velázquez. Perdón, me equivoqué. Sí. Muy bien. ¿Me escuchan bien? Yo traje mis notas porque no soy muy bueno para hablar discursos. Bueno. Estimados miembros del presidium, colegas, investigadores, públicos, familiares y amigos. ha sido una sorpresa muy agradable tener esta medalla. Me permito agradecer al Instituto de Física y en particular a la doctora Cecilia Nogués con la cual tengo años de conocerla y saber de su capacidad por haberme dado la oportunidad de participar en la convocatoria para obtener uno de los galardones más prestigiosos que pueda aspirar a un físico experimental. Es la medalla Fernando Alba. Para mí es un verdadero honor y orgullo recibir esta medalla. En primer lugar porque me hace sentir parte de una comunidad que de por sí la UNAM tiene una tradición científica ya bastante sólida. Pero yo creo que la vamos haciendo cada día más sólida aún. y pues me siento parte de esa comunidad a través de esta medalla. Hay otra cuestión aquí que me parece muy importante y es que en estos momentos estamos pasando por momentos difíciles en particular la física y la ciencia en general y yo siempre he hablado y siempre platico con la gente y siempre hablo mucho del estímulo positivo y en este caso me siento así estimulado positivamente a continuar con mi trabajo. Hay una cosa importante que tengo que mencionar y es que realmente el trabajo pues no lo realicé obviamente yo solo sino con muchos colaboradores y en particular con estudiantes. He tenido la fortuna durante este tiempo de colaborar con gente muy muy valiosa y he recibido en particular el apoyo de mi familia. Mucha gente se preguntaba cuando yo empezaba en esto si mi familia era un estorbo de una ayuda y siempre yo he sentido que son quien me ha impulsado mi esposa y mis hijos. Y bueno en general mi familia o de familia extendida. Por otra parte los he estado los estudiantes que he tenido han sido son gente en general han sido gente muy muy brillante de hecho yo he aprendido muchísimo de ellos y la verdad es que pues si he tenido éxito ha sido gracias a ellos. he tenido también la ventaja de contar con personas que me han bien aconsejado me han dado muy buenos consejos hace ratito hablaba Sergio de profesor Helium Vargas es un excelente investigador de Brasil que tuvimos la fortuna que estuviera un tiempo en México y durante ese tiempo nos transmitió en gran parte esa seguridad que necesita uno para desarrollar el trabajo uno siente que como está en el tercer mundo uno puede desarrollar cosas de calidad y este profesor tiene la característica tiene porque todavía anda por allí de transmitirle a uno que puede uno tener la seguridad y la capacidad de desarrollar cosas que estén a nivel del primer mundo o que sean competitivas. Ha habido otras personas el profesor Andrés Mandelis también ha sido gran parte de mi mentor el profesor de la Universidad de Toronto en Canadá en particular el profesor Miguel Ángel Pérez Angón del Departamento de Física siempre me ha apoyado y siempre a pesar de que él es teórico siempre me apoyó desde que yo era estudiante el doctor Jesús González Hernández que muchos de ustedes conocen también me apoyó mucho y en particular el doctor José Lúñez Martínez que fue mi asesor de doctorado que fue uno de los que me convenció de que no de siquiera haciendo física teórica también me permito agradecerle este este bueno es lo que quería decir más que nada es que esta medalla para mí es un aliciente de continuar trabajando elevar el nivel de investigación que estamos haciendo y más que nada yo lo que quería transmitirles es que yo estoy fascinado con esta época o sea la cantidad de cosas cuando yo era estudiante de bueno teórico no se hablaba mucho de de partículas que si los solutones se hablaba uno en teoría muchas cosas y ahorita todas esas cosas que eran así como un poquito pues que estaban en áreas que no eran digamos materiales estado sólido ahora son una realidad tenemos un montón de fenómenos que están que ya podemos tenerlos a mano con técnicas experimentales que también podemos armar nosotros y después a mí se me parece esta es una de las épocas más fascinantes que estamos viviendo y mi mensaje para las nuevas generaciones es que lo que hay que tener básicamente es ingenio y un poco de ser pues aventado y yo creo que eso es lo que hay que ser hay que ser osado hay que ser así eso es lo que yo transmito a mis estudiantes y espero que lo que lo capten yo creo que si lo han captado porque muchos de ellos son bastante bastante destacados yo tengo la ventaja de que los estudiantes los he tratado de formar de manera que se vuelvan investigadores independientes y eso me ha dado pues excelentes colaboradores en el futuro y nada pues me permito agradecer básicamente la oportunidad de participar para esta medalla también agradezco a los investigadores que me postularon los evaluadores obviamente les agradezco porque me consideraron como una persona favorable en particular a la doctora Cecilia Noguez también su equipo de trabajo que fueron muy muy cooperativos había unas cosas que no estaban tan claras y ellos me apoyaron mucho y obviamente a Sergio Armando por haberme presentado gracias por tomarse el tiempo para venir y a todos mis amigos colaboradores y todos los demás miembros presentes gracias muchas gracias al doctor Juan José Alvarado Gil a continuación haremos la entrega del premio técnicos académicos dos mil veintidós cedo la palabra al doctor Jesús Arenas secretario académico quien hará la introducción al premio técnicos académicos dos mil veintidós hola buenas tardes a todos les voy a dar brevemente los antecedentes del premio técnicos académicos instituto de física el premio instituto de física para técnicos académicos fue instaurado en el año dos mil diez para reconocer las labores de apoyo a la investigación de sus técnicos académicos el premio se otorga anualmente y consiste en un diploma y una aportación monetaria en esta ocasión se le otorga el premio instituto de física para técnicos académicos al señor Antonio Morales Espino técnico académico del departamento de materia condensada por el destacado desempeño de sus labores como técnico académico Antonio pues muchísimas felicidades a continuación cedemos la palabra al doctor José Guadalupe Pérez Ramírez jefe del departamento de materia condensada bueno se escucha yo hablo como miembro del laboratorio de refinamiento de estructuras cristalinas más que como jefe del departamento del departamento de materia condensada bueno voy a presentar aquí algunos pormenores de los 1989 hasta la fecha muchos muchos años que he convivido con Antonio y agradecerle en parte del laboratorio en parte también del instituto de física la labor que ha hecho empezamos en el año 1989 cuando inicio el laboratorio de magnetismo y superconductividad y abrimos una bueno solicito que se abra una plaza de laboratorista yo preparé un joven para que se incorporara y de repente el STUNAM hace una propuesta por la antigüedad que tenía Antonio en el STUNAM lo proponen para ocupar el puesto de laboratorista en nuestro laboratorio obviamente a la dirección no le gusta no lo acepta y a mí me sorprende que todos los días lo veo en la oficina de la Secretaría Administrativa sentado y después de seis meses pregunto al director en turno ¿qué hacemos? me dice bueno pues no hay otra más que para mi fortuna aceptar a Antonio y ahorita les digo por qué para mi fortuna Antonio se incorporó al laboratorio de magnetismo y superconductividad ¿qué teníamos en el laboratorio? un cuarto dos computadoras dos PCs un magnetómetro a medias y eso era todo y había que ser superconductores de alta temperatura bueno entonces él empezó a hacer mediciones aprendió a usar el magnetómetro era suficiente porque llegábamos a 77 Kelvin empezó a hacer síntesis preparar superconductores de alta temperatura a crear infraestructura hacer hornos en la medida que podíamos que podían llegar a 1100 grados desarrolló también hornos para trabajar con atmósferas controladas de argón de hidrógeno de oxígeno y de hidrógeno no es cualquier cosa pero Antonio tiene la dedicación el empeño lo realizó y después se volvió la estrella haciendo pasillas de superconductores y le daba show a todo mundo inclusive a funcionarios universitarios y federales incluyendo por supuesto a Ernesto Zedillo o sea era de rigor cualquier instante pasaba con Antonio a que le hiciera el show es un show muy atractivo de levitación de imanes con superconductores de alta temperatura después durante un año trabajamos muy fuerte y logramos integrar a este magnetómetro un sistema de refrigeración de circuito cerrado y después de un año de trabajar altamente logramos tener el magnetómetro hasta 11 Kelvin es un magnetómetro que estuvo trabajando Antonio se encargó de él él era el experto él medía él asesoraba a todos a estudiantes a investigadores a profesores en el uso de este magnetómetro y en ese entonces requeríamos medir difracción de rayos X no teníamos difractómetro entonces llegamos a un convenio con el Instituto de Investigación de Materiales de que permitieran que Antonio y yo mediramos de 6.30 de la mañana a las 9 de la mañana antes de que llegara el técnico entonces durante un año estuvimos haciendo esta labor Antonio principalmente llegaba a las 6 de la mañana al Instituto de Materiales hacia mediciones de rayos X y con eso salieron resultados mucho muy interesantes y de manera breve bueno al final en esa época y hasta la fecha Antonio apoyó a estudiantes de licenciatura de maestría y de doctorado porque era el experto en la medición de difracción que tenía que Gracias. Y de esta actividad, este difractómetro nace, al final con todo, nace el Laboratorio de Refinamiento de Estructuras Cristalinas, un laboratorio que hasta la fecha está muy activo. Da un apoyo fuerte a nuestro grupo y también un apoyo fuerte a todo el Instituto de Física, incluyendo otras facultades, como la Facultad de Química, a investigadores, a profesores, también a estudiantes, inclusive al Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y después otro tópico, ya lo quiero hacer muy breve, otro tópico en que Antonio estuvo muy activo en el laboratorio, fue que andábamos buscando tratar de encontrar todos los materiales y todos los métodos de cómo se fabricaban los tintes y las tintas y los colorantes en el México Antiguo. Y esto fue muy bonito porque la labor ya no era en el Instituto de Física, bueno, era del Instituto de Física, pero la labor se hacía en la sierra de Veracruz, en la sierra donde están los narcos, en Michoacán, sí, ahí nos sorprendía que llegábamos a Huétamo y de repente veíamos bancos. No nos preocupaba y andábamos metidos, para nosotros era muy atractivo y Antonio jugó un rol importante porque él, pues de la región que viene, este, podía ver muy bien dónde podíamos ir, dónde no podíamos ir, qué podíamos conseguir. Y para mí era, pues, un apoyo enorme, no solo desde el punto de vista científico, sino como persona. O sea, yo me sentía muy confiado y las cosas que andábamos buscando eran súper interesantes. Y luego traíamos en el laboratorio y empezamos a hacer los análisis. Y esa fue una labor muy, 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 muy intensa que hizo Antonio. Y solo quiero mencionar que la actividad fuerte que tuvo en este laboratorio de refinamiento de estructuras cristalinas le ha permitido tener la certificación y también le ha permitido ingresar alrededor de 20 millones de pesos, con los cuales se ha actualizado todo el laboratorio, se ha comprado el equipo, se compró un equipo nuevo y también se ha tenido el fondo para poder iniciar un laboratorio de inteligencia artificial, teniendo las computadoras, una inversión de alrededor de 2 millones de pesos, gracias a la labor que ha realizado Antonio alrededor de todos estos laboratorios en los que él ha participado. Bueno, ya no me queda más que agradecer, Antonio, el apoyo que ha dado a este laboratorio, en particular el apoyo a mí y el apoyo al instituto y en general el apoyo a la UNAM. Felicidades, Antonio, por tu premio. Muchas gracias. A continuación, el doctor Jesús Arenas realizará la entrega del Premio Técnicos Académicos 2020. Gracias. 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 A continuación, el señor Antonio Morales Espino brindará unas palabras. Bueno, parece que ya todo lo que lo que yo tenía preparado ya lo comentó el doctor, pero bueno voy a leer un poquito de algo de lo que yo consideré también así como muy importante a la mesa gracias y a los presentes igual voy a hacer voy a leer un poco el la evolución que hemos tenido en el instituto como laboratorio inicialmente yo en el año 89 me incorporé al grupo del doctor José Guadalupe Pérez en el laboratorio de superconductores y magnetismo como técnico, en esos años estaban de moda los superconductores de alta temperatura como el litro varicol y el vinuto estrógeno cálculo con temperatura de transición arriba de los 90 grados Kelvin y nos dimos a la tarea de construir hornos y preparar muestras la rutina diaria era preparar las muestras y dejarlas en el horno toda la noche y por la mañana pasar por ellas prepararlas y llevarlas a medir al instituto de materiales yo llegaba a las seis de la mañana pero a diario tenía que resolver un problema los compañeros vigilantes no se paraban para abrir la puerta eso sucedía todos los días y un día en el instituto de materiales cambiaron jefe de departamento y los dejaron fuera de la de la jugada ya nos dejaron medir más muestras en el instituto en esta etapa de preparar muestras por estado sólido y en especial superconductores nos dieron agradecimientos en más de 20 instituciones educativas por la asesoría que di para preparar sus proyectos y participar en la feria de la ciencia la otra actividad que realizamos en los años 90 fue iniciar el proyecto sobre la recuperación del conocimiento del México migrenario tomamos como referencia a los escritos de Sagún dedicamos un día cada mes para conseguir materias primas esa actividad nos permitió conocer gran parte del estado de México el estado de Puebla el estado de Hidalgo Michoacán y visitamos varias y visitamos diferentes casas taller en el estado de México donde aún se conserva la tradición de confeccionar y darle color a las prendas que usan utilizando la cochinilla el añil y en algunos casos pétalos de diferentes flores después de esta etapa migramos a la preparación de muestras por química suave utilizando técnicas de solgel coprecipitación micela inversa o reflujo y aprendimos a hacer impregnaciones con diferentes tipos de metales como el oro, platino, plata el cobre, etc. los tamaños de partícula que logramos impregnar eran de 3 a 15 nanómetros muchos de los artículos que publicamos con base en dióxido de titanio preparados por solgel presentaban un comportamiento de mezclas de fases el doctor decidió que trabajáramos con el dióxido de titanio hasta tener fases puras para tener la brujita la nataza y el rutilo y poder conocer las propiedades catalíticas y lo logramos esas muestras se utilizaron dentro del proyecto universitario de nanotecnología conocido como punta en colaboración con el doctor Saniger el doctor Sanela y como resultado se hicieron muchas publicaciones en revistas arbitradas tesis y una patente ese trabajo lo presentamos en el MRS de Cancún donde nos dieron una mención modifica en la parte final de este programa adquirimos un cromatógrafo de gases para poder realizar todo el proceso de caracterización de los catalizadores síntesis y preglación activación y conversión de CO a CO2 en nuestro laboratorio en los años de 1999 al 2010 el doctor Pérez impartió en la facultad de química las materias de materiales 1 y materiales 2 de la currícula de la carrera de ingeniería química yo asesoré y apoyé a los alumnos en la preparación de muestras tratamientos térmicos y en la identificación de fases presentes durante este periodo de actividad se planeó que en cada semestre se hiciera una visita a diferentes industrias los lugares que visitamos fueron muchos solo voy a mencionar uno la mina del Real del Monte en el estado de Hidalgo al inicio de la visita nos explicaron la importancia que la mina ha tenido en el desarrollo de la región y del país en esta mina nos llevaron a conocer los tiros de la mina es impresionante visitar estos lugares y después nos llevaron a donde se recibe la piedra molida que se extrae de la mina visitamos los molinos y nos llevaron a conocer los grandes depósitos donde empieza el proceso con la piedra molida donde se le agregan químicos para transformar los diferentes minerales visitamos el laboratorio donde por medio de electrólisis se obtiene el oro y la plata nos permitieron tocar lingotes de oro que tienen en pliega en el año en el año de 1997 el doctor Pérez consigue el primer equipo de difracción de rayos X es un broker de 8 advanced a partir del año 2000 he participado en el vínculo que nuestro laboratorio tiene con la industria farmacéutica en donde se realizan mediciones de difracción de rayos X por el método de polvos en promedio se miden 270 muestras anuales la generación de recursos por estos servicios nos han permitido comprar un nuevo difractómetro un broker de 8 discover con este equipo se pueden tener las siguientes configuraciones track ventano haces paralelos con un cromador primario capilar micro difracción y cámara de temperatura hasta 1000 grados con cobre y molibdeno de acuerdo a las bitácoras que llevamos en el laboratorio a partir del año 2012 hasta la fecha tenemos un total de 5800 muestras medidas en los dos equipos de rayos X esas muestras pertenecen a los grupos de investigación del instituto de física para todos estos grupos las mediciones se realizan sin costo alguno en los últimos años hemos trabajado en la formación de un nuevo laboratorio el laboratorio de inteligencia artificial ese laboratorio tiene un gran potencial de incómputo para realizar cálculos moleculares a la fecha ha tenido un gran éxito sobre este tema han hecho tesis de doctorado y tesis de licenciatura lo más reciente que hemos obtenido del laboratorio LAREC es la implementación del sistema de gestión de calidad del laboratorio de refinamiento de estructuras cristalinas LAREC bajo las normas internacionales ISO 9001 del sistema de gestión de calidad y la ISO 17025 de competencia de laboratorio de ensayo hemos participado de forma ininterrumpida desde su creación en el evento de puertas abiertas finalmente agradezco agradezco al taller los chicos del taller muchos ya se jubilaron por la disposición que siempre nos mostraron en los momentos que necesitamos de su ayuda en todos estos procesos y cambios de laboratorio gracias muchas gracias a continuación la doctora Cecilia Nogués directora del Instituto de Física dirigirá unas palabras a Leonardo Bueno pues con esto vamos a llegar al final de esta ceremonia muchas felicidades al doctor José Alvarado Gil al señor Antón Morales Espino quien todos los días nos da la bienvenida es el primero que vemos creo y para complementar un poquito para que tengan una idea del trabajo y la labor que ha hecho tiene más de mil ciento y tantos agradecimientos en tesis es realmente impresionante la labor que ha realizado todos estos años se dice muy fácil pero literalmente nos da la bienvenida todas las mañanas cuando llegamos al instituto es al primer académico posiblemente que vemos cuando ingresamos muy bien bueno pues con esto pues llegamos a casi a terminar este año un año complejo un año tenemos ya más de un año sin restricciones para entrar excepto el cubrebocas posiblemente pero es un año en que nos hemos adaptado a una parte media híbrida medio no híbrida medio presencial etcétera a reconstruir y a tejer nuevamente esta parte social que dejamos de lado durante mucho tiempo y que cuesta mucho trabajo regresar y volver a tomar y retomar la identidad y retomar muchas cosas como comunidad es un año que nos tuvo muchos retos regresar sin compañeros que desafortunadamente partieron ¿no? y que pues no tuvimos a veces oportunidad de despedirnos como nos hubiera gustado sin embargo aquí estamos es una comunidad muy vigorosa no se detuvo seguimos adelante tenemos muchas cosas por qué estar contentos por qué seguir trabajando y considero que el próximo año pues será un año mucho mejor al menos desde un punto de vista de tranquilidad de salud de muchas otras cosas así que los invito a que finalizando pues vayamos aquí atrás de la biblioteca nos tomemos una foto todos y posteriormente pues convivamos un rato con una comida aquí al aire libre ¿no? porque parece que ya está regresando el bicho este mucho menos que antes pero hay un repunte y de verdad pues espero que tengan un muy buen fin de año todavía faltan diez días no estoy diciendo que ya no vengan ¿no? pero tengan un excelente fin de año con todas sus familias amistades etcétera con que tengan mucha paz mucha tranquilidad y de seguro regresaremos mucho más tranquilos contentos y con muchas ganas de trabajar el próximo año así es que un abrazo desde aquí a todo mundo y muchas gracias por acompañarnos en esta ceremonia de como decíamos es importante resaltar lo que se hace y premiar a la gente que lo hace y eso pues resalta las contribuciones científicas de todos de todos los que estamos aquí muchas gracias y buenas tardes a todos estamos por terminada la ceremonia de hoy agradecemos a todos ustedes por su presencia terminamos la entrega de medalla Fernando Alba y premio técnicos académicos dos mil veintidós Gracias.